A ver, chicos, como os lo explico Como os lo digo de una forma que lo entendáis bien Que ya ha salido el puto DLC Por fin, chicos, tenemos ya el DLC Así que bueno, vamos a empezar con... Muy buenas chicos y chicas, soy Strato y estamos en otro vídeo más Y chicos, hoy no es un día cualquiera Si no, hoy es un día muy, muy especial Quizás más especial que el DLC anterior Y vosotros diréis, ¿por qué? Bueno, lo acabo de decir, ¿qué cojones? Porque ya tenemos el DLC de los, bueno, de los saltos, las carreras acrobáticas Y chicos, por favor, quiero que miréis por un momento el garaje que tengo aquí para enseñaros Con todos los nuevos coches Aquí están, como veis, todos los coches que han salido Que nos han petado coches y nos han vaciado las carteras, evidentemente Porque vale muy, muy, muy caro todo Ahora os lo voy a enseñar un poco Pero bueno, vamos a empezar de primeras Pues enseñándoos un poquito en la página Aquí donde podemos ver En Legendary Motorsport Tenemos tres vehículos que son Los más caros que han sacado De este DLC Que como veis, uno vale dos millones y medio El otro está rozando los dos millones y medio Y este está rozando los dos millones Emperor ETR1 El Progen Tyrus Y el Anis RE7B Estos son los tres coches Vamos a decir así, top Que han sacado de este DLC Pero también aquí en Souter San Andreas De Superautos Pues tenemos más coches O sea, han petado de coches Y aquí tenemos el Obey Omnis Que se veía en el trailer Que ya lo visteis El Lampadati Tropo Rally Que muchos me dijisteis Que se parece a un Stratos Un Lancia Stratos No Stratos, sino Stratos Y la verdad es que se parece bastante Luego tenemos el Grotibrioso Que yo lo confundí con un Easy El día del DLC Bueno, del DLC El día del trailer Pero realmente se parece muchísimo Al Fiat 500 Que bueno, pues es como un huevito, ¿no? Y bueno, como veis Estos no son tan tan caros Son un poquito más baratos Bueno, quitando estos dos Que son más carillos Este es más barato Pero tenemos más Aquí como veis Nos han puesto el todoterreno Que vimos El Vapid Trophy Track Que vale medio millón Luego tenemos el Vapid Desert Ride Que vale 700.000 prácticamente La moto Que se parece a una maldita moto Del París Dakar O sea, la Nagasaki BF400 Y tenemos también Una moto muy guapa Rollo de esta de motero Rollo chopper ahí Que se llama Western Gargoyle Sí, Gargoyle Y tenemos tres coches Que nos han regalado Bueno, ya que nos han fundido La cartera billetes Pues por lo menos han dicho Oye Vamos a dejaros Tres coches de regalo Que ya estaban en el juego Pero oye Los vamos a poner de regalo Que han sido El de clase Burger Shot Que ya lo sabéis Que estaba en el juego También tenéis el Vapid Peace Wacer Y el Red Hood de Bravado ¿Vale? Pues estos son los coches Que han metido Los tres últimos No me los he comprado Porque son coches Que ya estaban en el juego Realmente ya los conocéis Pero vamos a pasar ahora A continuación A verlos un poquito Aquí tenemos la moto La verdad que se ve Muy guapa Como veis Tiene cadenas por detrás Y todo He leído por ahí En la descripción de la moto Que está hecho Pues para caminos de tierra Y demás O sea Esto tiene que agarrar Que flipas De hecho Es como una maldita Harley Realmente La verdad que está Muy, muy, muy guapa Luego pasamos a esta moto Que es la que os he enseñado antes Que es la Nagasaki BF400 Que como veis Pues es muy rollo París Dakar Está bastante bonita Podéis comprarlas Con diferentes patrocinadores Y demás Lo cual está muy, muy bien Luego tenemos aquí Uno de los todoterredores Que también parece El París Dakar Que es el Puppet Deserray Que este tiene que ir muy Pero que muy, muy bien En caminos de tierra Como digo También tienen siempre Dos opciones De patrocinador Que cambia un poco El color y el diseño Aunque bueno El color se podrá cambiar Luego, posteriormente Luego tenemos este Que me ha encantado Porque venía Con dos opciones De patrocinador Y esta me ha encantado Porque parece un puto Hot Rod Con las llamas y todo O sea, este Yo creo que incluso Lo voy a dejar de ese color Porque se pueden cambiar Un poco los colores Y evidentemente Hay que tunearlos aún Que no es todo así de barato Luego tenemos el Fiat 500 O como se llama aquí En el juego El Grotibrioso Que lo he patrocinado Por Sprung También estaba creo Con Atomic Si no me equivoco Pero bueno Lo he querido poner así Que le da un toquecito bonito Luego tenemos aquí Uno de los tochos Que es el Emperor ETR1 Que está bastante guapo También como podéis ver aquí Luego como digo Los tunearé Y demás Para que lo vayáis viendo Luego tenemos este Que es una maldita pasada Porque este me encanta Es el Progen Tyrus Que está muy muy bonito Este Tiene un diseño Bastante guay Y aparte Es muy largo Y bueno La trasera me recuerda Mucho a un Ferrari Que no digo que lo sea Porque no sé exactamente Que es Pero me recuerda mucho Al F40 Si no me equivoco Creo que era el F40 Luego tenemos este otro Que es el Anis R7B Que también está muy bonito Este se parece mucho A los coches que usan En las 24 horas de Le Mans Que ya lo dije también El día del trailer Luego tenemos este Que es de rally Encima le he puesto El patrocinador así Que ponía rally antiguo O algo así Creo clásico No antiguo Creo que ponía antiguo El Obey Omnis Que está muy bonito También tiene un alerón Bastante grande Aunque creo que también Se le puede cambiar No lo sé Ya lo veremos de todas formas Y por último Este que es el Pues que se parece mucho A un Lancia Stratos De hecho encima Viene patrocinado Por algo italiano Que creo que es cerveza Si no me equivoco La estronzo esa Si ves Birraforte de Italia Pues como veis Este es el Lampadati Tropos Rally Está muy bonito también Y chicos Vamos a tunearlos Poco a poco Todos los vehículos Quizás también le haga Algún test y demás Para que podáis ver Un poquito todo Y chicos Solamente quería enseñaros Esto en este vídeo Para que lo reventéis A like Y deciros también De que voy a dejar En la descripción Un enlace ¿Vale? Para la gente De Digizani Por si queréis Compraros cualquier cosa De este DLC Y no tenéis suficiente dinero Pues ahí podéis Compraros de una forma Bastante guay También deciros otra cosa Antes de terminar el vídeo Y es que voy a dejar También en la descripción Aparte de eso Voy a dejar Una lista de reproducción Con todos los vídeos Que vaya a subir Sobre este DLC Para que no os perdáis Ninguno ¿Vale? O sea que entréis A esa lista de reproducción Y ahí directamente Pues pincháis Y decís Hostia este no lo he visto Voy a verlo Y podéis ver Todos los vídeos Ahí ordenados ¿Vale? Así que chicos Espero que os haya gustado Espero que lo petéis a like Yo tengo el Este por las nubes O sea quiero ya jugar Una carrera De las nuevas Pero bueno Me voy a esperar un momento Por lo menos a tunear Los coches Y ya la jugaré Así que como bien chicos Espero que os haya gustado Y no olvidéis Dejar vuestro like Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito muy grande Y adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo